¿Qué significa para mí el contagio de coronavirus aquí en Colombia? Básicamente es un cambio de todo lo que ya conocíamos y vivíamos. Es bien sabido que los colombianos somos personas bastante alegres, que nos gusta abrazar, dar besos y eso. Y ahora con eso es básicamente cambiar todo lo que ya conocíamos y cambiar nuestro ritmo de vida. Lo que nos falta y lo que nos está fallando es la falta de conciencia. No hemos tomado conciencia sobre lo que nos está sucediendo. Si hay contagiados, ¿dónde los atendemos? ¿No hay hospital? Pero si hay hospital, ¿con qué camas? Y aquí en adelante se va a reinscribir una historia, se van a contar cosas nuevas y nuestra mentalidad va a cambiar. Esta crisis justo nos está dando la oportunidad de poder dialogar, reconocernos y reconocer las oportunidades que tiene el país en temas de ciencia, tecnología e innovación. Pienso que las universidades tenemos un papel preponderante en colaborarles y articular también todas nuestras capacidades al servicio de ellos. Es un llamado a atención a la reflexión donde todos ponen, todos damos y todos nos beneficiamos. El diálogo de expertos nace por esta necesidad del ministerio de escuchar diferentes voces de diferentes disciplinas. Y con errores o sin errores estamos trabajando duro por eso, pero entre más fuerza tengamos como grupo, el de diferentes mejor. Y Colombia tiene profesionales brillantes. No necesitamos ir a traerlos de afuera. Nosotros tenemos montañas, tenemos altitudes, tenemos diferentes climas, razas de todo. Entonces, esto es importante contestarlo como país, no como grupo de investigación de la Universidad X, del Instituto Dario. Hay que dialogar, hay que llegar al territorio para que en ese compas de política pública, que tiene el enfoque diferencial y es incluyente, pues se vean reflejadas, digamos, las regiones. Podemos investigar en un tema de reeleccionamiento económico del territorio. La ruralidad, la misma ciudad, creo que debemos repensarnos en lo económico mirando los componentes ambientales y tecnológicos de manera holística. Definitivamente una de las necesidades urgentes que tenemos es de seguir trabajando en diagnóstico, de mejorar y ampliar las capacidades. Colombia tiene un potencial, que cuando trabajamos colectivamente, cuando trabajamos en co-creación, podemos construir cosas grandes. Escriben que a veces las cosas que atentan contra nuestra existencia tienen en sus manos la posibilidad de prolongar indefinidamente nuestro existir. Gracias por ver el video.